Nos concentramos ahora en lo que pasa en Colombia. Se produjo en las últimas horas, Paola, otra renuncia, esta vez de un gobernador en ejercicio en el departamento del Magdalena, que además dice, mire, me voy porque voy a hacer política abiertamente. Hace muy poquito había renunciado el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y pues por supuesto la polémica está ahí servida, porque dicen, bueno, ¿cómo así? Entonces ahora todos van a renunciar para dedicarse a hacer política. Claro, y es que justamente fue el pionero Daniel Quintero, ahora Carlos Caicedo le sigue los pasos y es de frente, como usted dice, para hacer su partido político más fuerte. Fuerza Ciudadana abandona entonces su cargo, se va de campaña con los candidatos de su región. A 15 días de las elecciones regionales, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, decidió dar un paso al costado para irse de correría política. Así lo confirma en su carta de renuncia enviada al presidente Gustavo Petro. Hoy ocurre una cosa que no debería repetirse nunca, que un gobernador renuncie para defender la democracia en su territorio, para que su partido pueda estar en igualdad de condiciones en el resto de fuerzas políticas. Caicedo deja su puesto para salir a las calles a hacer campaña por sus candidatos. Desde la Fundación Paz y Reconciliación analizaron los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. Después de la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la candidatura de su hermana, Patricia Caicedo, para la alcaldía de Santa Marta, tuvieron que tomar la decisión de apoyar la candidatura de Jorge Agudelo, a quien tienen que darla a conocer en menos de dos semanas que faltan para las elecciones y una semana que queda para campaña. En segundo lugar, porque Caicedo busca apoyar la candidatura de su sucesor, a la gobernación del Magdalena, Rafael Martínez. Y tercero, para intentar atajar a la ciudadanía sobre la intención de voto que se ha venido dando en las encuestas, en donde predominantemente ha punteado el voto en blanco. El político de Fuerza Ciudadana siguió los pasos de Daniel Quintero, quien también abandonó su cargo para hacer proselitismo político. Para la misión de observación electoral es necesario que el Congreso legisle sobre este tema. Legal a través de una ley estatutaria donde se definan cuáles son los alcances de la participación en política y las limitaciones o alcances también que podría tener un funcionario público electo una vez toma la decisión de renunciar antes de su periodo. ¿Hacia dónde es necesario avanzar? En el Congreso de la República se debe debatir esta ley estatutaria sobre participación en política de funcionarios públicos, establecer unas reglas claras frente a cuáles son los alcances de esta participación. Hace algunas semanas el Centro Democrático radicó un proyecto con el fin de que las autoridades locales puedan interferir en política solo hasta después de un año de haber abandonado sus cargos. Bueno, pues vean ustedes cómo cuando la opinión pública pensaba que el caso de Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, renunciando a su posición para hacer campaña política por el que pretende, el que sea su sucesor, iba a ser un caso excepcional que solamente rememoraba una renuncia similar de Rodolfo Hernández en su momento alcalde de la ciudad de Bucaramanga, pero en este caso un caso excepcional en la actual coyuntura electoral. Vean ustedes cómo poco a poco, y esperamos que no sea mucho más que esto, otras figuras lo van emulando. En este caso Carlos Caicedo, el exgobernador, porque ya renunció a su posición del departamento de Magdalena. Sobre esto hay tres cosas que vale la pena destacar. Obviamente la primera, la más prominente y la más notable, es la decepción que tienen los electores y el pueblo del Magdalena en la medida en que su mandatario decide dejarlos abandonados, dejar tirados los trastos. Cualquiera dirá, no, pero es que son solamente dos meses o dos meses y medio. No, es en últimas renunciar a la responsabilidad que tiene con quienes lo eligieron, con sus electores y con quienes no lo eligieron, pero son parte de la población, en este caso de la población de Magdalena. Eso es lo más prominente. Pero hay unas observaciones adicionales. La primera de ellas tiene que ver con la manera, algunos dirán descarada, como el doctor Caicedo pone en su carta de renuncia al presidente de la República, los motivos exactos. No hay ningún esguince, no hay ningún tipo de matiz, no hay ningún tipo de eufemismo. Dice, renuncio para hacer campaña, para defender nuestras ideas. Ese nuestras uno no sabe si son las de su movimiento o si le está diciendo al presidente que son las ideas compartidas con el presidente. Para que esto no se lo tomen, sigue diciendo la carta, los mismos de antes. De alguna manera, esa declaratoria tan frentera de que se renuncia para hacer campaña, pues deja a la gente medio perpleja. Y hay dos consideraciones que vale la pena tener presentes. La primera es que el doctor Caicedo ya había manifestado su inquietud porque a su hermana le habían anulado la candidatura para la alcaldía de Santa Marta. En su momento, hace apenas unos días, el Consejo Nacional Electoral tomó esa decisión argumentando que dos de sus hermanos eran ordenadores del gasto en la región y que, por lo tanto, como lo dice la normatividad colombiana, uno no se puede postular a un cargo en el cual alguno de los parientes con cierto grado de consanguinidad, en este caso directamente a los hermanos, son ordenadores de gasto porque se puede terminar incidiendo mediante ese gasto en el resultado de las elecciones. Pero eso nos lleva al punto central y es que, como las figuras políticas como ellos, Daniel Quintero y Carlos Caicedo, le están encontrando el quite a las normas para terminar haciendo campaña política renunciando a sus cargos, pues vale la pena que se revise la normatividad porque la normatividad de prohibición de participación en política está orientada a que quien ostente un cargo de jerarquía, una visibilidad política, la posibilidad de utilizar recursos públicos, no termine incidiendo en la población o en los funcionarios públicos en favor de una causa política en medio de un proceso electoral. Cualquiera diría que no renunciaron, entonces ya están cumpliendo las normas. No, en el fondo, pues no están cumpliendo la norma, o mejor dicho, no están cumpliendo con el espíritu de la norma. ¿Por qué? Pues porque todo el equipo de Daniel Quintero quedó en la alcaldía de Medellín y puede incidir a través del gasto, etcétera, etcétera, en los resultados de las campañas electorales. Habrá que ver si le funciona o no le funciona. Y en este caso, porque el equipo de Carlos Caicedo, a partir del momento en que él renuncia, sigue en funciones, sigue ejecutando presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, me parece a mí que estos casos están demostrando que no basta con que un funcionario público renuncie a su cargo y empiece a hacer política al otro día para que no esté violando esa prohibición de participación en política. Al fin y al cabo, sus lineamientos, sus derroteros políticos, su equipo de trabajo siguen en el poder mientras se están ejecutando las elecciones como lo reconoce de manera tan cándida él hasta el momento gobernador de Magdalena y ya en el momento en que el presidente dijo sí, pues ex gobernador de Magdalena. Sigue la polémica alrededor de la salida del teniente coronel Jorge Enrique Hurtado como jefe de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez. La policía decidió expulsarlo tras una denuncia anónima interna que señala a este oficial de un presunto aumento injustificado de su patrimonio en los últimos años. Y hace pocos minutos, aunque se acaba de conocer que la Procuraduría no asumirá el poder preferente para adelantar esta investigación disciplinaria como su defensa lo había solicitado. El caso seguirá entonces en manos de la policía. En el ojo del huracán se encuentra el teniente coronel Jorge Enrique Hurtado quien fue apartado de su cargo de jefe de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez por la policía en medio de una investigación interna por un aumento de 9 mil millones de pesos en su patrimonio que no ha justificado. La cifra resulta dudosa si se tiene en cuenta que el salario de un oficial de su grado es de 5 millones de pesos mensuales. Hurtado era el hombre de confianza de la vicepresidenta y se encargaba de complacerla en varias de sus particulares exigencias como tener una ambulancia a su disposición las 24 horas y viajes en helicóptero. No hay una razón o explicación congruente o razonable para poder acreditar que un policía que gana 5 millones de pesos mensuales resulte de la noche a la mañana con un incremento patrimonial de 900 millones de pesos. Y esto hay que sumarle que el policía tiene una exclusividad contractual con el Estado es decir, que su única fuente de ingresos es su sueldo producto de las funciones que desarrolla en la policía. Según la denuncia anónima, al parecer son alrededor de 11 bienes entre carros de alta gama, apartamentos y fincas que están a nombre del oficial y de su esposa los que habrían incrementado su patrimonio y que hacen parte de la investigación que adelantan las autoridades en Santa Marta y en el Valle del Cauca. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia que los servidores públicos deben acreditar el origen lícito de su patrimonio de lo contrario se pueden ver expuestos a una investigación por el delito de enriquecimiento lícito de servidor público el cual puede derivar una investigación de lavado de activos y tal vez dentro de las hipótesis se debe también verificar si producto de posibles actividades de corrupción fue que se dio ese incremento injustificado. La vicepresidenta Francia Márquez mostró su molestia al ministro de Defensa por retirar de su cargo al teniente coronel Hurtado y lo responsabilizó de cualquier afectación a su seguridad. Demando que se me informe con anticipación las decisiones que afecten mi seguridad y la de mi familia en ese sentido lo hago responsable de cualquier suceso que ponga en riesgo mi vida e integridad. De acuerdo con la investigación que se adelanta el aumento del patrimonio del oficial Hurtado se habría dado en la época en la que hacía parte de la Dirección Artinarcóticos de la Policía Nacional y por lo cual podría ser producto de vínculos con grupos ilegales específicamente dedicados al tráfico de drogas. Bueno, vean ustedes cómo siguen los ecos de este episodio en el que ha salido de su cargo el jefe de seguridad o el ex jefe de seguridad de la vicepresidenta de la República Francia Márquez. Ustedes han visto la nota, vieron nuestro registro del día de ayer en el que según algunas versiones que arrojan sospechas sobre los orígenes de los recursos y el patrimonio de este teniente coronel Jorge Enrique Hurtado pues entonces sus superiores han decidido que salga de su cargo y hacer una investigación para saber si son ciertas algunas versiones que señalarían de algún tipo de enriquecimiento ilícito señalarían presuntamente habrá que hacer la investigación y esperar el resultado de la investigación. Dicen por ejemplo esas versiones que no tiene mucho sentido que con el sueldo de un teniente coronel de la policía se puedan amasar unos recursos que permitieron que entre el año 2020 y 2021 hubiera adquirido bienes por más de 5 mil millones de pesos de patrimonio y eso significaría que con años anteriores y algún año posterior hubiera amasado la fortuna necesaria para hacerse a esos bienes. Él ha dicho en contraste que tiene unas grandes deudas y que por lo tanto su patrimonio si bien jugoso estaría contrarrestado o compensado por esas grandes deudas. Todo eso se tendrá que investigar. Pero en estos ecos que se han venido presentando hay un par de cosas que vale la pena mencionar. A mí me parece que está cada vez más claro que la vicepresidenta Francia Márquez puso su queja ante el ministro de la Defensa por este retiro de su jefe de seguridad no tanto por respaldarlo a él o porque estuviera de acuerdo con lo que estuviera haciendo o porque tuviera algo que opinar sobre su patrimonio sino por motivos mucho más egoístas. Insistimos que cuando se lee la carta de la vicepresidenta queda claro que ella dice que ¿cómo así que no me avisaron? Más o menos, en otras palabras dice que no debieron haberle retirado sin haberle avisado para que ella hubiera tenido la posibilidad de encontrar su reemplazo. Es más, dice que no se lo deberían quitar al jefe de seguridad en este momento mientras ella no encuentra su reemplazo. Es decir, su queja parecería ser originada en motivos mucho más egoístas que tratar de respaldar, ayudarle y estar al lado del teniente coronel Hurtado. Pero hay un elemento adicional que tiene que ver con la manera como la vicepresidenta, en medio de esa justificación pero con el tono que tiene ella para discutir públicamente se ha enfrentado con el ministro de la Defensa. Recuerden ustedes que hace un par de semanas estando en el Cauca ella dijo que le exigía a la fuerza pública que diera resultados, a la fuerza pública que sus acciones tuvieran algún tipo de impacto porque no estaban teniendo impacto y puso algunos ejemplos que ella no podía llegar a algunas poblaciones del Cauca sin temer por su vida y que cuando circulaba por esas poblaciones del Cauca veía como orondos al otro lado de la calle andaban los guerrilleros sin que la fuerza pública hiciera nada. En ese momento dijimos que dentro de las funciones de la vicepresidenta no estaba precisamente ser superior del ministro de la Defensa. El superior del ministro de la Defensa es el presidente de la República y las funciones de esta vicepresidenta o de cualquier vicepresidente en el país son las que establece la Constitución y son las que le otorga en un momento dado el presidente de turno. Por lo tanto, si el presidente no le ha dado a la vicepresidenta algún tipo de ascendente y jurisdicción sobre el ministro de la Defensa creo que se pifió en ese momento y ahora con el tono de esta carta diciéndole al ministro de la Defensa que cómo le van a quitar a su jefe de seguridad vuelve y genera una confrontación que tal vez si uno jala la pita y los que saben de estos temas terminan mirando con rigor las normas se encuentre con que tampoco tiene la jurisdicción sobre el ministro de la Defensa ni tiene la posibilidad de darle órdenes o instrucciones directas. De cualquier manera habrá que ver más importante quizás en esta coyuntura que el temperamento y los modos de la vicepresidenta y las peleas que puede casar dentro del mismo gobierno pueda ser el que se termine aclarando qué sucedía con este teniente coronel y si verdaderamente todos los recursos que ha logrado amasar o que logró amasar verdaderamente están financiados por préstamos como él dice o si como dicen aquellos que han señalado que saben los orígenes de esa plata estaría relacionada con algún tipo de prebendas que le habría dado el crimen organizado presuntamente según esas versiones para poder adelantar operaciones de narcotráfico. Bueno y la otra noticia la terna para fiscal es curioso Paola lo que está pasando porque ya la corte dijo empezamos el proceso aquí resolvimos el tema de la doctora Cerón resolvimos también el tema de la tutela tiene otros tres días para argumentar el magistrado que interpuso esa tutela por un tema de equidad pero resulta que la doctora Cerón que ya no está conformando esa terna le volvió a enviar una carta al presidente ¿por qué? Claro que sí, le está haciendo ese reclamo justamente porque no hace parte de esa segunda terna que sí va a tener en cuenta la corte suprema de justicia usted recuerde que la corte suprema le dijo al presidente tranquilo usted puede presentar la terna que quiera entonces el presidente en esta segunda terna pues saca a Amparo Cerón quedó por fuera entonces de esa posibilidad de elección y ella decidió pues escribirle una carta al presidente Gustavo Petro para presentarle formalmente la queja diciéndole por favor explíqueme por qué decidió excluirme Amparo Cerón la jurista excluida de la terna para fiscal parece no rendirse no solo había enviado dos cartas a la corte suprema cuando se conoció la segunda terna en la que ya no estaba como candidata sino que ahora con la respuesta que le dio el alto tribunal a sus misivas envió una tercera esta vez al presidente Gustavo Petro en la que le pide que le explique por qué decidió sacarla de la lista de candidatas para el reemplazo del fiscal Francisco Barbosa esto dice en la carta me dirijo a usted para solicitarle lo siguiente se digne informarme los motivos y razones fácticas y jurídicas que tuvo en cuenta para retirar mi nombre de la terna enviada por usted a la corte suprema de justicia en calidad de presidente de la república el 2 de agosto del presente año para elegir fiscal general de la nación Amparo Cerón envía esta tercera carta luego de que la corte suprema de justicia dejara en firme la segunda terna para fiscal que presentó el presidente Gustavo Petro compuesta por la exfiscal delegada ante la corte Ángela María Huitrago la exfiscal que investigó los crímenes del paramilitarismo Amelia Pérez Parra y la exmagistrada Luz Adriana Camargo quien hizo parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y a quien puso el presidente dentro de la terna en reemplazo de Cerón la corte suprema le dejó en claro Amparo Cerón que es al presidente a quien le corresponde la postulación de los tres candidatos y es él, en uso de sus potestades el que puede modificar o reemplazar el listado siguen sorprendiendo a la opinión pública estas reacciones de la doctora Amparo Cerón alrededor de su nominación una nominación fallida en la terna que presentó el presidente de la república para elegir al nuevo fiscal en este caso a la nueva fiscal de la nación acuérdense ustedes que originalmente el presidente la incluyó en una terna después la excluyó, la cambió por otra nominada y fue allí donde hizo su primera movida la doctora Amparo Cerón cuando se quejó ante las autoridades competentes afirmando que ella nunca había renunciado y que como había sido nominada pues entonces tenía que seguir en la terna porque nunca había renunciado ya las autoridades competentes en la rama judicial le respondieron diciéndole no, no tiene sustento su queja, no puede prosperar porque la terna la presenta el presidente de acuerdo con su propio parecer y de acuerdo con sus propios intereses y su propia intención por lo tanto es el presidente el que define quién queda al final en la terna y si decide cambiarla pues la decide cambiar viene entonces el episodio que estamos cubriendo en este momento y es que ante esa respuesta de las autoridades de la rama judicial la doctora Amparo Cerón se ha dirigido directamente al presidente a pedirle explicaciones acerca de por qué la excluyó de la terna e invoca es una carta muy breve son dos párrafos esencialmente dice que necesita explicaciones porque su honra ha quedado con un manto de duda ante la opinión pública y se basa en dos normas en dos artículos de la constitución política de Colombia que las enuncia de manera muy somera y la gente se queda preguntándose bueno pero que dirán esos artículos para que uno recurra a la constitución para pedirle explicaciones al presidente de por qué lo excluye o la excluye en este caso de una terna pues bien uno de los artículos se refiere a que los ciudadanos deberán las autoridades perdón deberán proteger la honra y la vida y los bienes de los ciudadanos es decir que de alguna manera ella está haciendo alusión a que si su honra ha quedado mancillada o en duda o ensombrecida pues le corresponde a las autoridades le corresponde al mandatario arrojar claridad para proteger su propia honra la honra de la doctora Amparo Cerón y el otro artículo el artículo 23 de la constitución dice que todos los ciudadanos tienen derecho a presentar peticiones a los funcionarios públicos que deberán ser atendidas de manera pronta y de manera completa y satisfactoria es decir ella dice yo tengo derecho a pedirle al funcionario público algo número uno y con base en el otro artículo de la constitución que me responda a eso porque mi honra está en este momento ensombrecida acuérdense ustedes que el presidente nunca aclaró por qué la retiró de la famosa terna pero opinadores de aquí y allá pero sobre todo personas cercanas al proceso de Odebrecht opinaron que cuando ella estuvo a cargo de ese proceso se presentaron algunos vacíos como por ejemplo el que no hubiera negociado la fiscalía un principio de oportunidad con José Lías Melo sobre quien quien era presidente de Corfi colombiana hoy expresidente de Corfi colombiana y sobre quien está recayendo toda la carga judicial de ese caso en el presente un principio de oportunidad que habría representado el que él dijera me ordenaron no me ordenaron me permitieron no me permitieron que hubiera negociado con la justicia un signo de interrogación es por qué bajo esta fiscal no se dio esa negociación con la justicia así como algunas otras observaciones según las cuales se habrían embolatado algunas pruebas algunos teléfonos celulares etcétera etcétera todo esto como parte de las distintas conversaciones de Corrillo alrededor de este caso de cualquier manera más allá de conversaciones de Corrillo presunciones etcétera la doctora Cerón considera que su honra ha quedado en este momento ensombrecida y por lo tanto le manda la carta al presidente quien seguramente le dirá pues la cambié porque me pareció que debía cambiarla porque pensé que había alguien mejor y muy probablemente la respuesta del presidente que según la constitución debería responderle la respuesta del presidente no aclare mayor cosa y todo se quede allí por el momento bastante peculiar y singular el curso que va tomando este proceso y y y y y y Gracias por ver el video.